Hoy cerramos la serie con problemas de confianza y yo quiero abrir con el versículo que abrimos ya durante este mes que es en Proverbios 3, 5 al 6 y dice la palabra Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas Amén Ahora este pasaje es familiar para muchos y es uno de los versos más citados en la Biblia ¿Y qué sucede a menudo cuando algo se vuelve familiar para nosotros? Simplemente lo pasamos por alto A veces puedes oír en la palabra o en las predicaciones o lo que hicimos en este momento en nuestra alabanza y oración Hay declaraciones, hay diferentes cosas que estamos diciendo que la Biblia dice Pero mientras vivimos la vida es simplemente es algo que no echamos por alto Y a veces no creemos y a veces nos olvidamos las cosas que dice el Señor Yo no sé si usted sabe pero hay poder en la palabra de Dios Yo no sé si ustedes saben que cuando tú lees la palabra de Dios Cuando tú consumes la palabra de Dios que es activo, que es vivo Pues entonces yo me pongo activo y vivo en el nombre del Señor Eso es lo que pasa Pues ¿Qué sucede? La Biblia no nos promete una vida fácil Más bien nos promete que Dios está con nosotros Y que un día podremos ver el cuadro completo Nuestros caminos pueden no parecer rectos en nuestra visión finita de las cosas Pero a los que confiamos en el Señor Él nos está guiando y un día veremos la plenitud de lo que Él ya ha hecho ¿Cuándo dicen amén para eso? Amén En Filipenses 1 al 1 versículo 6 dice Estando convencido precisamente de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús Amén Voy a entrar en un tema, una historia en la Biblia Que yo antes he predicado, que ha marcado mi vida Y mientras estaba pensando sobre qué voy a predicar hoy en día Porque no sé si ustedes saben, en el servicio en inglés Todo lo que yo predico en inglés No es lo mismo que estamos predicando en español A las 9 de la mañana Tú puedes quedarte para las 11 y media Es un servicio completamente diferente Y estoy pensando ¿Cómo puedo entonces traer todo junto En lo que el pastor habla He hablado Y yo estoy hablando sobre Los problemas de confianza Y a veces para nosotros Es difícil confiar en el Señor Algo que se ve simple O que puede ser fácil para otros Pero ¿Cómo puedo confiar a Dios Cuando todo se ve que se ha perdido? Yo no sé si tú te has sentido En esa manera Donde se ve como que todo No hay chance No hay resolución No hay solución No hay nada que podamos hacer ¿Cómo puedo estar confiando en el Señor Mientras estoy pasando por esta prueba? ¿Cuántos han pasado eso? ¿Cuántos están así en este momento? Vamos a pasar ahora mismo No, no, no En Salmos 137 Versículo 1 al 4 Hay un momento Que en una historia Que es bien triste Pero vamos a leerlo En versículo 1 dice Junto a los ríos De Babilonia Nos sentábamos Y llorábamos Al acordarnos De Sion Sobre los Salsas En medio de ella Colgamos Nuestras alpas Pues allí Los que nos habían llevado Cautivos Nos pedían Canciones Y los que Nos atormentaban Nos pedían Alegría Diciendo Cántanos Algunos De los Cánticos De Sion ¿Cómo cantaremos La canción Del Señor En esta tierra Extraña? Hoy quiero hablar De esos momentos En los que te resulta Difícil Confiar en Dios Cuando parece Que estás Desmorronando Cuando se ha Traspasado Tu confianza Pero sigues Pasando por alto El hecho De que cuando le confío Todo a Dios Él enderecerá Mis caminos ¿Qué significa eso? Cuando todo Parece perdido Yo quiero decirte hoy Que hoy Es un nuevo Día Predicando Si estás cogiendo Notas El mensaje Para hoy Es confianza Traspasada Confianza Traspasada Vamos a orar Gracias Señor Una vez más Por traernos aquí Gracias Señor Por todo lo que estás Haciendo en este momento En nuestra iglesia En tu pueblo Con la gente Todo lo que están Viendo por live stream En este momento Bendice a tu gente Señor Que sea tú Hablando en este momento Ayúdame con mi español Señor Gracias Por esta oportunidad Pero tú recibes toda la gloria Y toda la honra En el nombre del Señor Decimos Amén Amén Ahora Estaba pensando Mientras meditaba Sobre esta palabra Donde a veces La pregunta La pregunta Para hoy es Tú has hecho Una oración O have you ever ¿Verdad? Tú has hecho una oración Donde le estás pidiendo Al Señor Por algo ¿Verdad? Por ejemplo Hasta el mismo Me da una oración Dicen Dios Padre Santo Por favor Dame paciencia ¿Cuántos aquí Han orado eso? Hoy mismo Esta mañana Mientras estaba Con los nenes ¿Verdad? Hoy si lo dije Como cinco veces Colgué los cinco Pero si Voy a seguir Dios Ayúdame Con mi paciencia Hay otra forma También Donde la oración O le puedes pedir Al Señor Señor Ayúdame A confiar Más En ti ¿Cuántos han? ¿Verdad? Y a veces Podemos entrar En un lugar así Donde el Espíritu Santo Se mueve Donde estamos Declarando Donde hay dos O tres El Señor Está ahí Y la fe Como que está It's great Entonces cuando tú sales Para afrontar Todas las cosas En tu vida Pues ya oraste Y deciste Dios Ayúdame Confiar más En ti Entonces el carro Se daña ¿Verdad? Siempre pasa así Yo dije Señor Por favor Como que Señor Ayúdame Confiar Más En ti Entonces pierdes El trabajo Algo pasa Yo estaba pensando Esta mañana Mientras hablaba Hablaba con mi esposa Wow Pensando Dios Dios ha sido bueno Cuando tú puedes meditar En tu vida Puedes entonces ver Las diferentes Etapas de tu vida Donde tú dices Wow Dios Tú estabas ahí Es más fácil Mirar hacia atrás ¿Verdad? Y entonces pensar Dios Lo que tú me liberaste Entonces libraste Wow Dios tú me guardaste Es difícil de verlo En el momento En el momento Donde estoy orando En este momento Dios Quiero confiar en ti Ayúdame Confiar en ti Y es como que el Señor Dice Pues está bien Así yo lo veo a veces Está bien hijo mío Y aquí viene una prueba Y de no, no, no Si me duele No quiero Esa prueba ¿Verdad? Y es difícil A ver Ver que Que a veces Hay cosas Que parecen Como un obstáculo O una tormenta Pero es Entonces Un desrepente De Dios ¿Cuántos aquí Pueden testificar De wow Dios ha llegado En un momento Donde yo no esperaba Que mientras estaba En esa tormenta O esa situación En la mano de Dios Estaba ahí Y ahora lo puedo ver Eso nos da razón Para darle alabanza Al Señor En este momento Y a veces Nos olvidamos De ya lo que Dios Ha hecho Entonces cuando La prueba viene La situación viene Lo que trae dolor Viene Pues entonces Ya lo que decimos Que confía En el Señor Con todo Y Él entonces Guiará Tus pasos Él entonces Endeserá Tus pasos Pero es difícil Verlo Cuando todo se ve Como una pérdida En Job Capítulo 8 Versículo 16 Al 19 Dice Crece Con vigor Delante del sol Y sus renuevos Brotan Sobre su jardín Sus raíces Se entrelazan Entrelazan Sobre un montón De rocas Vive En una casa De piedras Si le arranca De su lugar Este Le negará Diciendo Nunca Te vi He aquí Este Es el gozo De su camino Y del polvo Brotarán Otros Mira la comparación De una vida Que parece Llena Pero que solo Está enraizada En una En un lecho De rocas Y por lo tanto Muerta Tan pronto Como es Arrancada Y frente a la vida Florosiente Que en realidad Está llena Porque está Enraizada En buena Tierra Yo quiero Decirte hoy Que tú Has nacido Con todos O todas Las herramientas Para estar Preparado Para una tormenta Aunque no lo puedes Ver en el momento O no lo puedes Sentir Ya está dentro De ti Y hay muchas Historias en la Biblia Donde el Señor Jesucristo Te dice Que tú tienes En tu mano Y a veces Hay cosas Dentro de nosotros Pero es difícil Porque todo se ve Como una pérdida Duele demasiado Se ve difícil No veo El otro lado En Jeremías 1 al 5 Algo bien familiar Dice Antes que yo Te formara En el seno Materno Te conocí Y antes Que nacieras Te consagré Te puse Por profeta A las naciones Ahora Como Sonaba Profetizar A veces Era Una declaración Resonante De la palabra De Dios Para ese momento Otras veces La profecía Pronunció La verdad Espiritual Con autoridad Advirtió Del juicio Inmenente O aseguró A la gente De la liberación De Dios En primera En primera de crónicas 25 Versículo 1 Dice Además David Y los comandantes Del ejército Separaron Para el servicio A algunos De los hijos De Asaf De Jemán Y de Gedutún Que habían De profetizar Con liras Alpas Símbolos Y el número De estos Conformó A su servicio Tú y yo Hemos sido Separados Por Dios Para profetizar Con nuestras Alpas Puedo que Puede que no tengas Un alpa En la mano Pero tienes Una voz Puede que no Tienes Tengas Un voz Rítmica Pero tienes Una boca Alabarle A través Del problema Guía Su problema Con su alabanza Pero muchos Han olvidado Cómo usar Su voz A veces Permitimos Que las redes Sociales Hablen Por nosotros Para justificar Cómo nos Sentimos Vivimos Indirectamente A través De los testimonios Y avances De otras Personas Pero no Nos tomaremos Un momento Para levantar Nuestra voz A Dios Yo no sé Si te ha pasado A ti Donde estás Pasando por algo Y mientras estás Por Facebook O Instagram Hay alguien Que está Profetizando Está diciendo Algo positivo Eso es para mí Y tú Les pones un like Les pones un share Para todo el mundo Sepa Que es posible Que estás pasando Por algo Pero esta persona Me dio Algo Para sentirme Mejor Y muchas veces Nos ponemos En eso Nada más Y Dios dice Es tiempo Para ti Abrir La Biblia Es tiempo Para ti Entonces Hablar Conmigo A veces Estamos buscando Por otros lados Y por otros Predicadores Aquí en nuestra iglesia Lo que sea Pero Dios dice Yo quiero una relación Contigo Donde cuando estás pasando Por la prueba La tormenta La situación Lo primero que hacemos No es abrir la Facebook O abrir la Instagram Para buscar Ese dicho positivo Pero ir directamente Para el Señor Y decirle Señor estoy aquí Estoy pasando por esto Ayúdame Confiar en ti Aunque todo se ve Perdido David fue O David fue Un excelente Ejemplo De tantas Situaciones Por las que Tuvo que pasar Pero nunca Dejó De glorificarlo Primera Crónicas Trece Versículo ocho David Y todo Israel Se regocijaban Delante de Dios Con todas Sus fuerzas Con cánticos Y liras Con alpas Panderos Con símbolos Y trompetas Ahora El mismo símbolo Que representaba Victoria Que representaba Triunfo Que representaba Poder Estaba colgado De un árbol Junto a los ríos De Babilonia Nos sentábamos Y llorábamos Al acordarnos De Sion Sobre los sauces En medio de ella Colgamos Nuestras Alpas Este salmo Expresa El dolor Que sintieron Los israelitas Durante su exilio En Babilonia En lugar De preguntarle A Dios ¿Por qué Me está pasando Esto a mí? ¿Cuánto le ha preguntado Eso a Dios? Yo a veces Cada semana No es Es verdad Porque Muchos de nosotros Podemos ¿Cómo se dice? Medir Podemos medir Todo lo que nosotros Estamos haciendo Para el Señor Señor Yo estoy haciendo esto Estoy yendo para la iglesia Yo hice esto Estoy en los grupos pequeños Estoy liderando esto ¿Por qué Estoy pasando Por esto? Soy honesto Yo lo hago Señor Tú viste Mi calendario Tú viste Lo que estoy Haciendo Mis planes Y el Señor Y el Señor Como que Así yo lo veo A veces Este hijo mío Travieso Y en lugar De preguntarle A Dios ¿Por qué Me está pasando Esto a mí? Debes preguntarle ¿Qué estás tratando De enseñarme Con lo que estás pasando? Es diferente ¿Verdad? ¿Por qué Esto me está pasando A mí? Pero Alguien maduro Espiritualmente Dice Señor Tú tienes algo Detrás de esto Señor ¿Qué usted está tratando De enseñarme a mí? ¿O qué puedo hacer Con lo que me está pasando Para glorificar tu nombre? Este es otro nivel Estoy pasando por dolor Y tú le dices al Señor Señor Te duele ¿Pero cómo puedo glorificar Tu nombre Sobre lo que me está Lo que duele? Otro ¿Qué puedo hacer Con lo que me está pasando Para ayudar A alguien más? Piénsalo Porque estamos En una etapa Una generación Donde todo es yo Y yo Y yo Y yo me siento así Y yo estoy con esto Y estoy pasando Por esta Esta ansiedad Estoy pasando por Por mi mental health Todo Yo Yo Ayúdame a mí Y para los cristianos Que estamos tratando De amansar El reino de Dios Que estamos tratando De dejar saber La esperanza de Dios El amor de Jesucristo El sacrificio Que Él ha hecho A veces nosotros Tenemos que dejar De yo Para aprender Dios Cómo Es Que lo que me está pasando A mí Puede ayudar a otro O sea Que tu testimonio Puede liberar A otra persona Que todo lo que tú Has pasado Puede liberar A alguien En tu familia Un amigo El jefe Literalmente Me ha dolido El corazón De angustia Por la circunstancia De la vida Y los valles Por lo que ha tenido Que pasar Y en esos momentos He sido el más tentado A dudar De la verdad De la palabra De Dios Pero en cambio Elegí con mi voluntad De creer Su palabra Yo creo que para ustedes Es tiempo De recoger Nuestra alpa Es tiempo De tomar Tu alpa Pero colgaron Sus alpas En un árbol Sin frutos Yo pensé en eso Y yo dije Wow Que revelación Donde Todo lo que representa Victoria Lo puso en algo Que no tiene fruto Todo lo que representaba Triunfo Lo colgué en algo Que no tiene fruto Muchas veces Así estamos nosotros En nuestra vida Que tú tienes Un llamado Pero lo colgamos En una relación Que es verdad Te quita De los caminos Del Señor Que tienes un llamado Estás ungido Estás separado Para las cosas Del Señor Y pues Voy a enfocarme En hacer dinero Nada más Y en eso Estoy confiando En ti Señor Estoy Pero no se ve En mi vida No hay fruto Y perdemos Perdimos el tiempo Cuando Dios Nos está llamando Para el momento De ahora Para el tiempo De ahora Es tiempo De recoger Tu alpa Pues allí Los que nos habían Llevado cautivos Nos pedían Canciones Y los que nos Atormentaban Nos pedían Alegría Diciendo Cántanos Algunos de los Cánticos de Sion Como cantaremos La canción O como cantaremos La canción Del Señor En tierra Extraña Yo antes Cantaba Pero Como puedo Hacerlo En esta situación Yo antes Estaba En el escenario Como puedo Seguir Adorando Cuando no hay Nadie Mirando Yo estaba Antes A cargo Pero como Puedo hacerlo Ahora Si no tengo La autoridad Y habrá Un tiempo En que estarás Escondido Y no haciendo Lo que creías Que estabas Llamado a hacer Pero nunca Cuelgues Tu alpa Cuando nadie Está Mirando Yo he pensado En mi vida En todo lo que Dios ha hecho En mi ministerio Y todo lo que Hemos pasado Puede ser un libro Una película Donde ahora Puedo decir Wow Señor Tuve que pasar Por eso Wow Señor Nadie sabía Que estaba pasando Por eso Pero era un proceso Para entonces Ver lo que Estamos haciendo En este momento Y a veces Es posible Que te sientes Como que Wow Señor No hay nadie Mirando No es que Quiere toda la gloria O yo quiero Que Dios vea O la gente vea Lo que estamos Haciendo en este momento Pero hay a veces Donde estarás Escondido Y no haciendo Lo que creías Que estabas Llamado a hacer En esos tiempos En esos momentos Es donde tienes Que echarte más En los caminos Del Señor Y echarte más Y decir Señor Estoy aquí Señor Ayúdame Si estás en una temporada De refinamiento Inclínate Confía en la mano Amorosa De tu precioso Salvador Él te llevará Al otro lado Él rechace Un sentido O te pido Rechace Un sentido Derecho Y no exijas El entendido En cambio Humíllate Y busca entender Lo que el Señor Está haciendo A tu alrededor Él te guiará Fielmente Y serás Fortalecido En tu camino Me alegro Que estés Escuchando Nuestro podcast Creemos que será De gran bendición Para tu vida Nuestro deseo Es impactar Más almas Con el evangelio De Cristo Si deseas Unirte A esta misión Y contribuir El día de hoy Puedes hacerlo Visitando Nuestra página De web www.revivequilin.com O envía Un mensaje De texto Con la palabra GIVE Al 844-462-9071 Continuamos Con el mensaje Uno de los Incidentes Más tristes De toda la Biblia Se recuerda En este Salmo En 137 Es cuando La mayoría De gente De la gente De Jerusalén Fue capturada Y llevada A Babilonia El profeta Dijo Que iban A estar allí Durante 70 años Iba a ser Una temporada De cautiverio Y nada Iba a cambiarlo No estaban Siendo castigados Por Dios Estaban siendo Castigados Por sus propios Errores Piensa Es diferente Cuando estás Confiando En el Señor Y la prueba Viene Durante el momento Que tú estás Confiando Como que Dios Confió en ti La prueba Viene Dios Confió en ti Sigo confiando Sin saber Que iba a llegar Pero piensa What if ¿Verdad? Te dejan saber Que vas a pasar Una prueba Te dejan saber Específicamente Por 70 años Van a estar Cautivos Te dejan saber El profeta Dije Muchos están Pues me salgo Ahora No soy levita Yo me voy ¿Verdad? Pero es diferente Saber que viene Normalmente ¿Qué va a pasar? Entonces Me voy a preparar Eso sería normal Que ya viene Por ahí Será este año Que vamos a empezar Los 70 años Será este año Porque estamos en victoria Dios ya ha hecho Todo esto Pero ya viene Eso me voy a preparar Pero muchos no se prepararon Porque lo primero Que hicieron fue Lo que representaba Victoria Lo engancharon En un álbum Y lloraban ¿Cómo podemos cantar Las canciones De Sion En esta tierra? ¿Cómo? ¿Cómo podemos cantar Algo Que nosotros Vimos el fruto De victoria En un momento Así? Cuando el Señor Como que te está diciendo Este es el momento Me cantaba Cuando las cosas Estaban bien Pero ahora ¿Y qué? Cuando no están bien Muchos de nosotros No Pues Me voy No voy Para la iglesia No puedo Comprometerme Me quedo afuera No voy No voy A entrar Entonces Hay mucha gente Ahora mismo Que están sentados Pasando por una prueba Pero están aquí Que están pasando Por una tormenta Están esperando Por un reporte Que está sano Está sana Están aquí Aunque los hijos No estén Están aquí Aunque el esposo No está Están aquí En este momento Que mientras La prueba Está Mientras Que a veces Podemos vivir Con la prueba Como que es normal Ahora Porque eso Es confiar En Dios Que aunque todavía No ha visto La victoria Todavía no me han sanado En mi cuerpo Sigo confiando En el Señor Fíjate En el pueblo De Jerusalén Junto a los ríos De Babilonia Nos sentábamos Y llorábamos Al acordarnos De Sion Dime Hay muchos De nosotros Que vivimos En el pasado En las victorias Del pasado Pero yo empecé El mensaje Que hoy Es un nuevo día ¿Cómo cantaremos La canción Del Señor En tierra extraña? Colgaron Sus alpas Alpas Aquí Significa Un tipo De su ministerio Destino Propósito Y futuro Eran cautivos Física Emocional Emocional Tu corazón ¿Cómo puedo confiar Cuando parece Una pérdida? Cuando experimentas Esas pérdidas Y no te ajustas Es como ponerte Un cartel De patéame En la espalda Hoy muchas personas Hoy muchas personas Están luchando No es que la primavera Es que la primavera Está en camino De repente De repente aparece En la Biblia 87 veces Eso no cuenta Palabras como He aquí O inmediatamente O inesperadamente Para explicar algo Yo escribo Mi mensaje En inglés Entonces lo traduce Si hay unas palabras Ahí que son Más Como que De español De allá Perdóname Es el español Propio Estos ahí Estoy tratando Pero Esas palabras Tienen el mismo Significante De que repente Y de repente No es solo Para tiempos bíblicos O personajes Bíblicos También Es para nosotros Dios todavía Está en el negocio De repente Ayer Hoy Y siempre Tú puedes estar Pasando por algo Pero de repente Dios entra Tú puedes estar Con las noticias Mala Pero de repente Dios entra A la situación Yo creo En un Dios De repente Que a veces Estamos en una tormenta Pero de repente Él sale del bote Y empieza a caminar Siempre Dios Va a llegar En el lugar En una forma Que tú nos oraste A veces Estamos pidiendo Por una cosa Específica Pero Dios El Todopoderoso Él llega En una manera Aunque que trae Milagros Que tú lo ves Y dices Eso fue el Señor Eso no fui yo Eso no fue mi experiencia Eso no fue un pastor Una iglesia Eso fue completamente El Señor Un de repente Cambia todo Un de repente Trae gozo Un de repente Trae esperanza Que estoy pasando Por una prepa Pero de repente Dios entró Estoy pasando Por algo Pero entonces Dios llega En una forma En una forma Que tú dices Dios gracias Que ya yo estaba Por poco De rendirme Pero de repente Él entró Me gusta la palabra De repente El ángel De repente Se le apareció A María Y le dio Una noticia Y de repente Un gran hueste De ángeles Apareció Alrededor De los pastores En el momento Del nacimiento De Jesús Y de repente Apareció un ángel Dentro de la tumba Vacía de Jesús Y de repente Jesús Apareció A dos hombres Que caminaban Por un camino Llamando a Maús Y la Biblia Dice que Jesús Regresará De repente Cuando nadie Lo espera El libro De hechos Tiene muchos casos De de repente Y de repente Vino del cielo Un ruido Como de un viento Recio Que soplaba Y mientras Él Pablo Se acercaba A Damasco Cuando de repente Una luz Del cielo Brilló A su alrededor Y cayó A tierra Y de repente Apareció Un ángel Del Señor Y una luz Brilló En la celda Golpeó A Pedro En el costado Y lo despertó Rápido Levanta Te digo Y las cadenas Cayeron De las muñecas De Pedro Y de repente Hubo un terremoto Tan violento Que se estremecieron Los cimientos De la prisión Y de inmediato Todas las puertas De la prisión Se abrieron Y las cadenas De todos Se soltaron Yo no sé Yo estoy De claro De repente De claro De repente Para mi vida Para nuestra iglesia Para nuestra iglesia Nuestra familia De repente ¿Qué pasó Con esos cautivos En Babilonia? Y termino En Salmo 126 Nos dice Que cuando el Señor Hizo Volver a los cautivos De Sion Éramos Como los que sueñan Entonces Nuestra boca Se llenó De risa Y nuestra lengua De gritos De alegría Y entonces Decían Entre las naciones El Señor Ha hecho Grandes cosas Por ellos Y por nosotros Y estamos Con alegría Estamos Contentos Estamos Con gozo Eso tiene que pasar Cuando tú ves La mano de Dios Que cuando Él te saca De la prueba Cuando ya recibes La respuesta Ese es el tiempo Donde nosotros Tenemos que darle Gracias al Señor Y nunca Olvidamos De lo que Él ya hizo Porque otra Prueba viene Puede ser Más fuerte Puede ser Más liviano Pero va a llegar Pero avídese Que en este mundo Tendría Aflicciones En inglés Dice But take heart Como que Coge tu corazón No sé Cómo era En español Take heart Cobra ánimo Que él ya He's already overcome The world El mundo Que se recuperó De repente Las mismas cosas De repente Perdieron en Babilonia Recuperaron Su sueño Su risa Su grito Y su testimonio En las naciones Fueron de la prisión A la mansión Su testimonio Su testimonio A las naciones Fue el de que Sembraron O sembraron Con lágrimas Y de repente Cegarán Con gritos De alegría Y de repente Pasaron De por qué Yo A qué más Tienes Ahora Para nosotros Esas personas Se sentían Como si estuvieron En un sueño Todos esos años De cautiverio De repente Estaban en camino De regreso A Jerusalén Mi aliento Hoy es Ajustate A estas estaciones De la vida Cuando llega El invierno Pero nunca Olvidas El repentino De Dios Ya sea Una estación Larga Y fría O una estación Seca O corta De repente Puede llegar De repente Póngase de pie En este momento Yo no sé Si estás pensando O hay algo Que está en tu mente Que sigue ahí Como que está Abromando Yo declaro En este momento Que de repente Cuando yo pongo Mi confianza En el Señor Él da una promesa Él dice De repente En desgratos Caminos Ellos pueden Haberte olvidado Pero tu tiempo Se acerca Cuando no puedes Escuchar a Dios Sigue hablando Con Él Puede Que no La escuchas Ahora Pero todo Es parte De la buena Obra En ti Que Él Planea Lleva a cabo Hasta completarse Él es tu salvador Eso no cambiará Incluso Cuando no se siente Así Él te está Escuchando Él te ve Él ve y vio Las lágrimas Él ve El dolor Él vio Esos tiempos Donde tú dices Donde está Donde está Dios Pero hay un Principio Aquí Que leímos Al principio Que dice Confía En el Señor Con todo Y de todo Corazón Y no te apoyes En tu propia Prudencia Reconócelo En todos Tus caminos Yo digo Todos Los caminos Que nadie sabe Y los caminos Que todo el mundo Puede ver En todo En la persona Que soy En casa Y la persona Que soy En la iglesia Él dice En todos Tus caminos Y Él Enderezará Tus sendas Cuando te preguntas Que ve Dios Cuando me mira a mí Puedes responder Con esta verdad Si miras A Dios Eres Radiante Salmos 34 Versículo 5 Dice Los que A Él Miraron Fueron Iluminados Sus rostros Jamás Serán Avergonzados Eso me dice Cuando ya Yo dejo De pensar En como Yo lo voy a hacer O como Creo Pienso Que va a ser Y dejo Todo Y lo miro A Él Estoy aquí Señor Él no me va a dejar Avergonzado Él me dice Que soy Radiante Porque ahora El enfoque No es en la Problema O la situación O el dolor Mi enfoque Está en el Señor Y cuando lo miro A Él Él es radiante Y la Biblia Dice Que yo fui Hecho Como Él Yo soy Radiante Aunque alguien Me dijo Tú no eres Radiante Tú no lo Vas a hacer Te puedo decir Que tú no eres Lo que otra Persona te digo Tú no eres La situación Que te pasó Divorcio No Él te llama Para ahora No cuelgue Tu alba En un albo Sin fruto Sigue adorando Sigue alabando Al Señor Aunque duele Sigue Señor Confío en Ti Señor Yo sé Que Tú tienes Todo bajo control Señor No entiendo Pero yo sé Que mis pensamientos No son Los tuyos Yo sé Que Tú tienes Todo alineado No sólo Para mí Pero para mi legado No sólo Para mi legado Para todo Que está alrededor De mí Yo sé Que a veces Tengo que pasar Porque hay algo Dentro de mí Que Señor Tú estás Mordeando Prudando Sacando Quitando Para que un día Cuando me vean A mí Puedan ver A Ti Cierra tus ojos En este momento Padre Santo Te damos Gracias Gracias Gracias.